El estudio jurídico, vice y abogados para los que claman justicia en la especialidad de Derecho Penal, Derecho de Familia, Derecho Civil, Dr. Carlos Vice Crespo, una garantía eficaz al ejercicio de tus derechos. Ubícanos en Calle Arequipa Norte, 415, oficina A, Tupamar, teléfono 971056719, fanpage, vice y abogados, estudio jurídico, vice y abogados. Venga a OptiTécnica en mejor precio, servicio y calidad. Le ofrecemos las resinas importadas, lentes importados, la mejor calidad y todas las medidas y calidades que existen en el mercado. Estamos en Instagram 388, visítenos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, tenemos una entrevista o en enlace vía Zoom desde Argentina con un ex jugador del Juan Auris Cañaña, el Auris Cañaña. y además ahora es entrenador profesional de fútbol. Vamos con la siguiente entrevista con Aníbal Mugioni, ex jugador de Lauris Cañaña y actual entrenador de fútbol profesional. Buenas tardes, Lolo. ¿Cómo te va? Un saludo grande a toda tu audiencia y, bueno, en especial a toda esa hermosa gente de Chiclá. Yo, como siempre digo, a mis seis compañeros. Fueron dos años maravillosos los que tuve en mi carrera. Los recuerdo con mucho cariño, los llevo en mi corazón. La verdad que el Lauris para mí fue algo muy especial. Fue muy especial porque viví cosas maravillosas, porque futbolísticamente me fue muy bien, porque tuve ese apoyo incondicional de la gente, partido tras partido, y bueno, uno siempre tratando de devolvérselo con el sacrificio dentro de la cancha y a base de goles y todas esas cuestiones, la verdad que me he traído un grato recuerdo de Perú, de Chiclayo, de Lauris, y bueno, y lo recuerdo siempre de gran manera, gracias a Dios. Aníbal, hemos visto que apenas se han subido unas fotos tuyas vistiendo la camiseta roja de Lauris Cañaña. En ese entonces, muchos hinchas han entrado y han opinado favorable a tu persona. Te extrañan acá en Chiclayo. En realidad, piden que realmente ahora que estás de entrenador profesional, vengas y entrenas al Juan Auris y lo lleves a la profesional, porque esa es la meta. Está en la segunda profesional, es la segunda división de fútbol peruano. Estamos justamente aquí en Lambayeque con el equipo rojo que necesita subir a la profesional. Ahora, como entrenador de fútbol, realmente puede hacerse realidad el que estés en Chiclayo nuevamente, Aníbal. Y mirá, Lolo, para mí sería un sueño. Sería un sueño, sería un hermoso desafío. Así como tú dices, bueno, de aquel año 94 y 95 que estuve, que salí goleador del torneo atrás de Flavio Maes, con un gran esporte en cristal, que tenían un gran equipo. Nosotros no nos quedábamos atrás y teníamos nuestro gran equipo. Eso, bueno, añadiendo un poco lo del comienzo de la nota. Con respecto a mi posible llegada a Chiclayo para ser el entrenador de Auris, por el momento es un sueño. Yo no he tenido contacto con nadie, simplemente miro los comentarios de la gente hermosa, que siempre me tira buena onda, me tira buenas vibras, me manda muchos saludos, mis excompañeros, prácticamente a todos, Johnny Mujica, al Prato Sánchez, a Guaricho, al Cholo Rivera, a Julio Zúñiga, por ahí uno a Lozano, no quieren nombrarlo porque seguramente algunos uno se olvida de nombrarlos, no que me olvido de ellos, y por eso soy injusto en olvidarme de algún nombre. Los dimeños, OHS, Colina. Así es, Aníbal, mira, si bien es cierto, aún no se concreta de repente, posiblemente, que vengas acá, pero sin embargo hay gente que te extraña y se han enterado que tú estás entrenando allá a un equipo profesional y formando jóvenes futbolistas profesionales allá en Argentina. Muchos en realidad están colocando ya en las redes que posiblemente seas un buen aporte a la Aurex y quieren que vengas. Sin embargo, eso depende mucho de los directivos que se fijen en tu persona. Sin embargo, también hay que pensar de que tú has guardado cierto cariño con esta tierra chiclayana que te ha dado ese calor de amigo, ese calor de un profesional que vino acá y se ganó el corazón de los hinchas rojos de acá del Ciclón del Norte acá en Lambayeque, Chiclayo. Sí, Lolo, mira, yo aparte he dirigido en tres equipos de Bolivia. El Aurora, el Real Santa Cruz, lo ascendí a Primera División y estuve en San José de Oruro también. O sea, tengo experiencia como entrenador, como futbolista, había salido, había estado en el Tachila, Venezuela, estuve en el Roxy Monsecalda de Colombia y como entrenador ya estuve afuera del país. O sea, tengo cierta experiencia hace 22 años que soy entrenador porque el paso como jugador en el Auris pasó mucho tiempo. 22 años que soy entrenador recibido con título, todo y he dirigido ya afuera, en Bolivia precisamente, y el fútbol peruano yo lo conozco, yo he jugado, yo a Lauri lo sigo permanentemente, todas las campañas de Lauri lo sigo, lo he seguido cuando fue campeón, lo he seguido cuando descendió, lo seguí el año pasado que estuvo ahí a un pasito de ascender con el entrenador Soto. Estoy al tanto de todo, o sea, uno en esto se tiene que asornar permanentemente, capacitar permanentemente, o sea, me siento muy capacitado para tomar las riendas del club si es que se llega a dar. Yo no creo que, o sea, no quisiera llegar a Lauri por mi pasado como futbolista, yo quisiera llegar a Lauri por mis conocimientos de ahora de ser entrenador, o sea, mi época de jugador, el cariño de la gente como jugador, o sea, todo eso está bárbaro, está muy lindo, pero yo soy un profesional en este momento como entrenador y, bueno, quisiera llegar por ese mérito, ¿no? De ser un buen entrenador y no con lo que fui como futbolista, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Aníbal, todos recordamos acá tu clase de jugador profesional, tus goles demostraban la clase de persona que era muy responsable en el equipo donde estabas y ahora pues como entrenador de fútbol es otra realidad, pero sin embargo ya tu experiencia lo dice, en realidad la clase de trabajo que vienes haciendo en los clubes donde te ha tocado dirigir. Sin embargo, también acá en el fútbol americano se adolece en este caso de un buen entrenador que lleve nuevamente al Auris a la profesional esperemos que se concrete para el bien de muchos hinchas lambayecanos que están esperando que regrese el Juan Auris a la profesional y ojalá sea bajo tu batuta bajo tu dirección como entrenador esperemos que eso se concrete Aníbal ¿qué le tienes que decir a la afición de ser posible y de llegarse a un acuerdo? Esperemos que los directivos también contacten contigo a través de lo que estamos pasando este programa de repente ellos están preocupados en ver quién toma la batuta del Auris ¿qué le dirías a ellos? Bueno lógicamente que es difícil hablarles cuando no no sé si el interés de ellos sea que yo agarre la batuta del club como tú dices ¿no? Entonces es difícil yo lo único que les puedo decir es que hagan lo mejor para el club conmigo o con cualquier otro entrenador porque el Auris no merece estar donde está el Auris es un equipo de primera división el Auris grande tiene una afición impresionante una afición que lo sigue a todos lados a mí me ha pasado jugar en Trujillo con miles de hincha del Chiclayo jugar en Suyana con miles de hincha del Chiclayo en Lima bueno a lo mejor un poco menos por la distancia pero siempre había un Chiclayano un Aurichista apoyando el equipo entonces por ahí hablarle a los dirigentes eso es que traten de hacerlo mejor y si ellos creen que las opciones son otras bienvenido sea yo quiero demasiado a Lauris para ser egoísta y decir yo tengo que ser el entrenador no es así a mí me encantaría a mí me encantaría me gustaría si de repente Aníbal algún directivo que en estos momentos debido a que me conocen mi trayectoria están escuchando el programa están viendo el programa ¿cómo podrían contactarse contigo? bueno lo más fácil es tal vez que se comuniquen con vos y y le pasen mi teléfono de otra manera bueno no sé porque yo no conozco la directiva actual no sé quiénes no los conozco como para pasar un teléfono o algo pero yo creo que llamando ahí a a tu programa o por privado evidentemente tú le puedes dar así es Aníbal pero queríamos también escuchar algunas anécdotas que había pasado cuando tú fuiste acá aquí no recuerda ese fútbol que daba alegría a la hinchada que estaba en el estadio cuéntanos alguna de tus anécdotas de repente alguna jugada que tuviste ante un equipo fuerte como el Cristal la U Alianza que eran los fuertes solo fuertes y de repente con alguno de tus compañeros ¿qué anécdotas tienes? con el mismo Guaricho con Néstor hay ciertas anécdotas ahí realmente con ellos cuéntanos una de esas Guaricho Guaricho Aníbal Sí, sí yo te voy a contar la primera que esa no la sabe nadie de cómo llegué a Chiclayo yo viajo a Perú con un representante pero no iba a Chiclayo yo iba a Ciclista Lima llevaba una semana entrenando en ciclista y la verdad que no sentía ese 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 cariño ese calor humano era un equipo recién ascendido pero sin la afición que tiene y una noche estando en el hotel con mi representante al otro día viajaban los otros argentinos que se iban contratados ya a Lauris Cristian Fabián Domínguez y Mario Juárez y yo a ellos los conocía entonces mi representante en la habitación donde estábamos yo escucho que se comunica con la Pepa y bueno y le dice mañana estamos viajando para Chiclayo llegan los chicos de Córdoba ahora ya estoy acá con el huevo Mujione que mañana mañana tiene que firmar ya para Ciclista Lima y la Pepa le dice ¿cómo el huevo Mujione para Ciclista Lima? Sí él vino para acá pero sí pedí un delantero también y es él el que le quiero no, no si no me traes al huevo Mujione no me traes a nadie no quiero a nadie quiero al huevo Mujione que venga junto con los chicos pero bueno Pepa entendé me pregunta a mí si quería ir a Lauris de una le dije que sí no yo me voy para allá me voy a Chiclayo sin conocer obviamente porque eso fue mi comienzo pero de repente la anécdota es que yo iba a un lugar donde ya había un entrenador argentino donde iban tres compañeros que yo conocía que habíamos jugado junto porque con Cristian Fabián habíamos jugado junto en Racing de Córdoba y a Mario también lo conocía pero lo había enfrentado y bueno y así fue mi llegada al otro día en vez de firmar para hablamos obviamente con respeto con la gente de ciclista no se llegó a un acuerdo no habíamos firmado nada simplemente había entrenado el entrenador chileno había no me acuerdo cómo se llama en este momento y bueno y al otro día viajamos esperamos que lleguen a Lima los chicos de Córdoba y yo me sumé a ellos y viajamos a Chiclayo esa fue una anécdota linda porque no me arrepiento para nada al contrario gracias a esa llamada que yo escuché que tuvieron que tuvo la pepa con mi representante con el representante nuestro en ese momento realmente llegaste a un pueblo que necesitaba un goleador con esa característica de la cual tú demostraste aquí en el campo de Elías Aguirre y en los otros estadios del Perú y además con un entrenador que los conocía ciertas costumbres como es la Pepa Valdisari un excelente jugador que fue del Sporting Cristal acá en Perú y que ahora es muy querido hasta hoy el día de hoy es muy querido acá en el Perú en realidad hicieron historia y en esa vez que vinieron los tres para acá los cuatro Juárez tu persona Fabián y el Pato Domínguez que realmente hicieron se puede decir un buen refuerzo para el Auris Cañaña en ese tiempo sí, sí recuerdo recuerdo mucho ese paso es más yo cuando viajamos a Chiclayo habíamos llegado dos o tres días antes de un partido internacional que era con el internacional de Brasil y teníamos pocos días de haber llegado y el único que jugó creo ese día fui yo porque yo venía de jugar venía estaba en actividad estaba bien y me preguntó mirá que no vienen a prueba nada vienen para quedarse necesitan una adaptación y yo lo primero que le dije yo quiero jugar porque yo ya ver el Elías Aguirre haber entrenado dos o tres días antes de ese partido ya conocer los compañeros como tú dices Guaricho Cholo Julio Johnny todos esos chicos que ya me daban ese aliento uno también se hace querer por cómo es ¿no es cierto? yo siempre digo que por ahí sin desmerecer a los porteños a los porteños se les dice a la gente de Buenos Aires nosotros somos nosotros somos del interior de Buenos Aires del país digamos somos de provincia ¿no? como Chiclayo en este caso y mucha gente cree que el argentino es como la gente de Buenos Aires nosotros somos más afectivos somos de un perfil más bajo otra clase de gente no nos queremos llevar el mundo por delante por ahí cuando ellos empiezan a conocer cómo es su la idiosincraser ¿y alguna negro que hayas pasado con uno de los jugadores acá chiclayanos ¿no? como alguno de ellos y bueno recuerdo la comida de repente la comida paseos no la comida entrenamientos mira Lolo te voy a contar también me he contactado con el que era cocinero del octel el Victoria que fue el lugar que fue el lugar donde apenas llegamos nos instalamos en el hotel Victoria no sé si lo recuerdas no en una cena en un plato había un una rodaja de rocoto y era muy parecida al tomate yo no lo conocía el rocoto me lo metí en la boca y no te podés imaginar estuve tres días con la boca hinchada así me ponía hielo y eso me lo hizo recordar el muchacho este que fue cocinero se contactó conmigo yo la verdad que no me acordaba porque imagínate hace tantos años no me acordaba y me lo hizo recordar este amigo que era el cocinero del hotel Victoria de paso le mando un saludo si está viendo y bueno esa es una de las anécdotas por ahí con Sánchez también la que contamos siempre que un sábado previo a un partido nosotros entrenábamos detrás del arco hacíamos una pichanguita algo algo livianito para quedar listos para el partido del domingo y no sé qué pasó César se fue a las manos con Lurita y bueno ahí lo separamos con el pato con Mario no pasa nada muchachos pero quedó todo ahí o sea una anécdota que si no se lo sacamos el fraco no sé qué había pasado lo quería matar pero bien bien porque ese no éramos de pelear ni nada fue un grupo muy unido el de los dos años porque Lurita viene en el segundo año también viene el Mencho Pérez de acá de Argentina ¿y cómo qué te pareció jugar al lado de uno de los grandes cracks de fútbol peruano como es este Guaricho que venía del club universitario de deportes un jugador extraordinario un medio campo extraordinario ¿qué te pareció jugar al lado de Guaricho en realidad uno de los mejores jugadores que hay en todo el país y que jugó precisamente al lado de grandes jugadores renombrados jugadores del club universitario de Lima Bueno, mirá Guaricho yo lo pongo en el orden de los más grandes jugadores de esa categoría de esa posición de enganche de media punta que he jugado porque yo he jugado con Daniel Valencia que fue campeón del mundo del Mundial 78 he jugado con el Checho Batista que también fue campeón en el 86 he jugado con grandes jugadores y haber jugado con Guaricho la verdad que aparte la humildad de él es impresionante o sea siempre fue una persona humilde de carácter siempre bondadosa la verdad que un placer enorme un placer enorme rodearme de esa clase de jugadores porque aparte de un buen futbolista unas personas extraordinarias la verdad que le mando un gran saludo a Guaricho ¿Qué te parece el aprecio que les tenía Rafael Aita acá? Bueno sabemos que también en las redes se comunican pero ¿qué anécdotas que remembranza tiene de Rafael Aita acá como directivo del club también que los apoyó bastante? Rafael bueno era impresionante el apoyo que nos daba nosotros por ahí pedíamos hablar con él por cierta situación me acuerdo en su oficina que bueno no me acuerdo en este momento donde quedaba pero llegábamos y para entrar para llegar hasta su oficina había que pasar tres controles era impresionante ¿no? y cuando le avisaban que éramos nosotros lo que estaban hacía abrir todo él dejaba de hacer lo que estaba lo que estaba haciendo pasábamos a su oficina a hablar de lo que íbamos a hablar no viene el caso cualquier motivo fuese ¿no? pero la la predisposición para para atendernos siempre siempre muy amable muy cordial y muy predispuesto al diálogo permanentemente la verdad que hizo mucho por el club hizo mucho por bueno nos ha invitado a a su casa también la pateque lo que vivía él y o vive ahí en Lambayeque y hemos ido también a la casa hemos comido ceviche en la playa la verdad que la comida peruana la gastronomía peruana la verdad que es muy buena es más Lolo yo te cuento acá en Argentina en Córdoba precisamente hay varios restaurantes peruanos y muchas veces hemos ido con mi familia con mi esposa con mis hijos a comer ceviche a comer arroz con mariscos papa a la gualcaína todas las comidas peruanas que me hacían recordar esas épocas y la verdad que es gente peruana que la hace no la hace cualquiera que bien Aníbal saludos también a tu familia que también apreciamos y bueno gracias Maén por esas palabras que hemos tenido en esta breve conversación esperemos tenerte en Chiclayo en algún momento y que también ese es el anhelo también de algunos hinchas que vemos en las redes que se expresan abiertamente que quieren tenerte acá en Chiclayo en Perú para entrenar a este gran equipo rojo de Lauris esperemos eso y para culminar esta entrevista que le dirías a tus hinchas de acá en Chiclayo que son varios varios hinchas te van a ver aquí en este programa que vamos a pasar y cuál sería tu saludo a los hinchas y también tu saludo de despedida Aníbal no me quería olvidar de Juan Manuel Escánder también que fue uno de los que se contactó por estos medios me mandó saludo también le mando mucho saludo también a Juan Manuel y a su familia y bueno y a los hinchas que sea lo mejor para el club que sea lo mejor para el ciclón que sea lo mejor cuando todo esto se reanude cuando toda esta locura de la pandemia termine que estén todos juntos todos unidos para llevar a Lauris a primera edición si es conmigo ojalá Dios quiera lo permite y me puedan dar esa posibilidad de volver a Chiclayo de volver como entrenador de volver tal vez con Mario Juárez como cuerpo técnico de ayudante técnico porque ya lo he hablado con él queremos trabajar juntos nos hemos entendido muy bien en la cancha tal vez hablamos siempre permanentemente y él está trabajando en divisiones inferiores en su ciudad y muchas veces hemos hablado de conformar un cuerpo técnico y sería lo ideal ya que nos entendimos tanto en la cancha tal vez nos podemos entender también en la dirección técnica de Lauris no tengo ningún problema sería una bendición de Dios la verdad para mí para seguirle devolviendo toda la alegría toda la felicidad que me brinda cada hincha Chiclayano Aurichista pero yo quiero lo mejor para el Lauris si es conmigo voy a hacer todo lo posible voy a dejar la vida para llevar a Lauris a primera división y si no es conmigo con el que sea le voy a desear lo mejor porque yo soy una persona así abierta transparente no soy egoísta si se tiene que dar conmigo bienvenido sea porque es lo que más deseo quiero que mi carrera no termine sin haber vuelto a Lauris y sin haber sido entrenador de Lauris estoy pasando mi mejor momento como entrenador estoy bien maduro estoy bien preparado he dirigido grandes equipos he dirigido el equipo más chico de todas las categorías y eso a uno lo llena de conocimiento los llena de saber y bueno en este momento yo creo que es el momento justo de mi carrera para ir a ese gran desafío que no va a ser fácil seguramente pero conociendo el fútbol chiclayano conociendo yo le doy muchas oportunidades a jugadores locales tal vez pero bueno en eso ya sería un diagnóstico del plantel que uno tiene que hacer en el momento de asumir si se llega a dar adelantarme a hacer cosas no tiene sentido porque uno nunca sabe que puede pasar gracias Aníbal gracias Aníbal por esa comunicación que hemos tenido a través de esta aplicación Zoom tú en Argentina acá el que habla en Chiclayo este humilde servidor Lolo Ayasta quien está haciendo la entrevista y en cualquier momento podemos volver a otra entrevista de repente ya con los tres juntos con Fabián contigo y con el mismo Juárez conversando aquí en esta misma vía que será en una próxima y eso lo vamos a plasmar de aquí en una próxima conexión que tengamos contigo y los tres que hemos mencionado como es Mario Juárez y Cristian Fabián para que podamos conversar con el hincha también Chiclayano gracias Aníbal por tu conexión por tu apreciación y esperemos que todo se concrete para el bien nuestro y también el tuyo gracias Aníbal hemos concluido hasta la próxima edición y gracias por esa audiencia que día a día va aumentando hasta la próxima el estudio jurídico vice y abogados para los que claman justicia en la especialidad de derecho penal derecho de familia derecho civil doctor Carlos vice Crespo una garantía eficaz al ejercicio de tus derechos ubícanos en calle Arequipa Norte 415 oficina A Tupamar teléfono 971-056-719 fanpage vice y abogados estudio jurídico vice y abogados venga venga autotécnica en mejor precio servicio y calidad ofrecemos las resinas importadas lentes importados la mejor calidad y todas las medidas y calidades que existen en el mercado estamos en instaga 388 visítenos la mejor calidad no 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 Gracias.